Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal de YouTube de la LVP. Hoy os presentamos una nueva sección, La Posada. Es una sección donde vamos a entrevistar a los jugadores de la escena española de Hearthstone y hoy para inaugurarla tenemos con nosotros a David, o más conocido como Dan Cayo. Y bueno, vamos a dejar más o menos que se presente él. Cuéntanos. Muy buenas, pues nada, soy Damka, el jugador de Hearthstone de Existence. Y nada, aquí a ver la LVP que tiene que preguntarme. Muy bien. Bueno, para la gente que no te conoce, cuéntame, ¿cómo empezaste con Hearthstone? ¿Es el primer juego de cartas al que juegas o ya habías jugado otros juegos en plan Magic o del estilo? Uf, pues la verdad es que los juegos de cartas desde que soy muy pequeño, desde los 5 años que empecé a jugar a Magic, han sido un poco mi medio perdición, ya que normalmente son juegos de pensar bastante y me suelen gustar mucho. He probado, pues estuve, empecé con el Magic, como he dicho, después he estado probando el juego, el mítico juego de Pokémon de cartas, estoy jugando a Yu-Gi-Oh. Sí, sí, mítiquísimo, con las que tenías que ir echando los diferentes tipos de maná, los Pokémon, los quitabas y tal. ¿Y competitivamente? ¿Qué, qué? ¿Competitivamente jugabas alguno de estos juegos? No, no, al Magic fue lo único que participé, así más tipo competitivamente, pero ya no tanto de pequeño, sino un poco de mayor, reenganché el juego a los 16, 17 años y me puse bastante competitivamente. Lo que pasa es que en el momento en el que salió Hearthstone, pues fue un poco el rollo, claro, yo para hacer un torneo de Magic, tengo de perder casi todo un día hasta trasladarme hasta el sitio, y a competir para ganar, ¿qué? 10 sobres, he perdido un montón por gasolina, por no sé qué, y Hearthstone me lo ponía fácil, me dejaba jugar desde casa, me dejaba entrenar desde casa, me abría una comunidad de jugadores muy grande y muy interesante, la verdad es que... Era todo mucho más cómodo, ¿no? Sí, Hearthstone tiene una comunidad a la mar de maja, todo se ha dicho, siempre hay un poco de jugadores que se escapan un poco más de la rutina y de... Sí, eso en todos los juegos. Pero bueno, eso pasa con todas las comunidades, pero generalmente Hearthstone estaba en la mar de bien, es decir, me sentía muy a gusto con ellos y era muy fácil hablar con unos, pedir ayuda a otros, pedir testeos y la mar de bien. Y así fue como entré en Hearthstone, la verdad. Muy bien. Pues la verdad es que sí que has estado en otros juegos de cartas, ya has dicho Pokémon, Yu-Gi-Oh!, Magic... Ya se ha dicho que hace nada, pues descubrí este, bueno, lo dejo aquí por si acaso, el Netrunner, que es un juego también de cartas, la mar de curioso, que lo tenéis justo de esto de instrucciones y me lo has dicho ahora y he dicho, mira, que estaba... Van saliendo... Estaba muy curioso, es un juego de estos chicos, la mar de chulo. Van saliendo más. Bueno, cuéntame, dime cuál es el héroe que utilizas, y, bueno, cuál es el héroe que utilizas más y el por qué. El héroe que más utilizo. Ya siempre se me conoció a mí por... A principio, al menos, se me conoció por ser un jugador de chamán, ya que la primera vez que llegué a Leyenda fue con chamán y siempre dije que era para mí la clase quizás que más equilibrada de todas estaba. Sí, más versátil, ¿no? No, no por sencillez, sino porque... No, no, versátil, no sencillez. Ya, 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 ni por sencillez ni... Quizás un poco sí por la versatilidad, más que nada porque tenía un poco de todo. Tenía un poco de Removile, tenía un poco de áreas, tenía armas, tenía... Tiene un poco de todo. Quizás en lo que más laquea, es decir, en lo que menos tienes en curas y cosas... Pero lo veía una clase muy versátil y yo como jugador de Magic nunca fui muy fan del blanco, que era el... Lo de curar vidas me la soplaba un poco, así. Pero yo recuerdo que se te reconoce porque, por ejemplo, en la Final Cup anterior, de la cual fuiste finalista, jugaste... ¿Fuiste la única persona que jugó sacerdote? Pues sí, todo el mundo jugó chamán y yo me opté por sacerdote, que no me fue... Es decir, hice un 3-0, perdí, pero no me fue mal del todo. Esperaba que me fuera bastante peor. Y bueno, claro, desde ese momento ya se me conoció un poco más como un jugador también muy versátil. La verdad es que los otros torneos que he hecho siempre tienes un poco más claro que te va a jugar el otro porque sabes sus estilos de juego, pero yo siempre intento cambiar para sorprender. En el mismo anterior torneo cada vez salía con un héroe diferente, cada vez jugaba una partida agro, otra mid-range, otra control... Más que nada para... Para evitar un poco el scout, ¿no? Evitar un poco el scout de los otros jugadores y que no te... Claro, y si tú imagínate que sabes que un jugador juega mucho control, pues le vas a jugar un mazo que vaya mal contra control. Pues si mi jugador anterior me ha visto jugar control, dirá, pues ahora jugará control. Pues le juego una agro que no se lo esperará y ya hacer el mulligan hacia control y eso es un poco jugar a mi favor. Pero también es el hecho de... No me centro mucho, no soy un especialista en jugar un tipo de juego, pero me sé manejar un poco por todos y eso es quizás lo que me da un poco más de ventaja a la hora de empezar partidas. Sí, de abrir. Luego ya mantenerlo es... Es más jodido. Mira, dime... Bueno, dime tu opinión. ¿Cómo crees que ha afectado Naxxramas al juego? ¿Una forma positiva, negativa? Naxxramas... Naxxramas, la verdad es que ha sido... Es decir, toda expansión, si está bien pensada, tanto en este juego como en cualquier otro juego de cartas, si está bien pensada, suele ser favorable. ¿Por qué? Porque abre a los jugadores un nuevo mundo de posibilidades y crea y hace que no se haga tan repetitivo. Y imaginaos el cambio que ha hecho Bestial el juego que solo con 30 cartas todos los mazos ahora llevan cartas de Naxxramas. Imaginaos cuando metan la próxima expansión que fue que dijera que sería sobre Naxxramas 100 cartas, van a haber cartas de la nueva expansión por todos los lados. Es más, van a haber mazos que quizás solamente sean de esa nueva expansión. Eso sí que... Vamos, va a coger el meta desde los cimientos y lo va a... Lo va a cambiar. Eso es lo que más me medio gusta del Hearthstone. Tú cuando juegas a otro juego de cartas, al no ser un juego tan constante y no jugarse tanto Hearthstone, hay 20 millones de jugadores que están jugando día a día y probando cosas nuevas. Bueno, 20 millones de registrados, no es lo mismo, pero sí, hay mucha gente. Bueno, sí, 20 millones de registrados que no es lo mismo, pero bueno, hay mucha gente que juega a diario y el meta crece muy rápido. Sí, es verdad. Es diferente que en un juego físico que, claro, al tener que ir hasta un sitio, tener que jugar y tal, tener que estudiar barajas, quizás se echan las mismas partidas en un mes en dos días de Hearthstone. Eso evoluciona tan rápido y la gente se da tan, cuenta tan rápido de las cosas y puede ir cambiando mazos y el metagame evoluciona. Claro. Pues, entonces tú crees que ha sido una buena expansión y que ha afectado positivamente, ¿no? Yo creo que todas, lo que he dicho, si toda expansión está bien pensada, es buena. Y esta me ha gustado mucho porque el tema este de así un poco rollo último aliento y de esbirros con silenciar y me ha gustado, me ha gustado. Vale, vale. Creo que ha sido una muy buena expansión para empezar. Que quedará. Pues espero. Muy bien. Bajo tu opinión personal, esto ya no es de juego, tu opinión pura personal, ¿qué crees que le falta al juego? ¿Le pondrías algún nuevo modo? O sea, está claro que todos le poníamos el modo espectador, ¿no? Sí. Pero, aparte de eso, ¿le pondrías algún nuevo modo o qué crees que le falta al juego? ¿Algún nuevo modo a Hearthstone? La verdad es que no me lo había planteado mucho porque plantearme, pues sí que me había planteado lo del tema espectador porque es bastante importante y a la hora también de aprender iba a ayudar a muchos que si tienes a alguien que crees que sabe mucho en tu chat metido puedas echarle un ojo o que Hearthstone haga, es decir, que Blizzard haga las mejores partidas de jugadores conocidos que las ponga ahí y se puedan ver en modo espectador estaría la mar de bien. Pero un modo nuevo, quizás el modo aventura, si lo supieran explotar más, podría, a mí me gustaría, siempre el jugador contra máquina me ha gustado mucho, el buscarlo red y tal. Por ejemplo, ¿tú no pensabas en un dos contra dos, por ejemplo? Eso no... Dos contra dos ya ha aparecido en muchos juegos de cartas y crea un problema muy grande que no suele funcionar. Dos contra dos se ha probado en muchos juegos, incluso en Magica y el modo dos contra dos y el modo varios contra varios y nunca ha triunfado tanto como el uno contra uno. Claro. Los juegos de cartas están pensados para echarse una persona contra una persona o todos contra todos. Muy pocos juegos de cartas y solamente me viene a la cabeza ahora mismo el mus, se juegan por parejas, casi todos son competitivos de que tú vas contra todos. Cuando dependes de otra persona ya se convierte un poco en algo dependiente del otro y no mola tanto a la comunidad. Claro, entiendo. Bueno, ¿qué opinas? Ahora ya hablamos sobre lo competitivo, vamos a empezar a las preguntas competitivas. ¿Qué opinas de Hearthstone como eSport? ¿Crees que tiene futuro o crees que se queda estancado en cómo está ahora que ya vemos que sí que ha crecido bastante? Pues yo creo que la verdad es que va a ir creciendo. Lo que pasa es que especulando ha quedado demostrado últimamente que soy bastante malo, pero me gustaría pensar que sí que va a crecer porque Hearthstone realmente como juego abierto no lleva ni un año. Bueno, sí, lleva un año ya, pero sí. Pero como juego abierto no lleva casi ni un año y la verdad es que se han hecho bastantes torneos, hay torneos semanales y yo creo que hay muy buenas ideas pero falta encontrar la idea grande. Me explico. Hay como muchas liguitas pequeñas de gente que lo intenta, de grupos que prueban de hacer cosas pero nunca llegan. Hay cosas muy importantes aquí en España como vosotros mismos, la misma del EVP, la veo una plataforma muy potente para Hearthstone. Gracias. Pero molaría encontrar algo quizás ya no solo a nivel de España sino a nivel internacional donde se pueda meter la gente, donde haya premios de verdad, donde la gente apoye, donde haya stream. Sí, sí, eso ya es buscar una infraestructura competitiva, eso ya es... Pero yo creo que acabará pasando, porque todos los extremos de espectador van a empezar a ver casters de Hearthstone, van a empezar a tirar por el Twitch, ya está normalmente en Twitch, en los sitios de stream, ya está Hearthstone sobre el tercero o cuarto juego más visto. Siempre por detrás de League of Legends y de Dota, más o menos. League of Legends yo creo que nos vamos a poder llegar a ese nivel en los próximos 10 años. Démosle tiempo, yo creo que por el tiempo puede ser. Bueno, hablando de competitivo y como bien has dicho nosotros, la del EVP, ¿conoces el circuito leyenda que hemos hecho? Sí, sí, estoy inscrito también. Entonces participarás en él, ¿qué esperas de él? Pues espero ver a mis compañeros españoles de Hearthstone, si realmente casi todos nos conocemos. Hay ahora mismo pocos más de 100 inscritos y eso demuestra que realmente hay un nivel bastante alto en España habiendo llegado 100 personas a leyenda y los que no se han enterado y que no se han inscrito que habrán llegado a leyenda también. Bueno, las inscripciones ya se han cerrado, o sea que... Claro, es que habéis hecho mucha publicidad, está muy bien, hemos ido el boca a boca y todo, pero seguro que hay gente que no se ha enterado. Está claro. Y la verdad es que he visto el formato y tal, y gente incluso que a lo mejor no se ha apuntado porque no puede, porque los fines de semana puede competir o por lo que sea. Es decir, que habiendo llegado a 100 personas dentro de un circuito leyenda y que implica compromiso casi cada fin de semana, es decir, se ve que la gente tiene ganas de Herston, que la gente es buena y que realmente estamos interesados en el circuito leyenda que estáis montando para esa gran final la Gamers y como cada año. Bueno, como cada año desde hace un año, pero esperemos que sean muchos más. Bueno, sí, pero ya... Hablando dentro del circuito, como tú has dicho, sois una gran familia, ¿no? Has dicho que os conocéis ya entre todos. ¿Hay alguien al que te quieras enfrentar que tengas muchas ganas dentro de este circuito? ¿Alguien a quien me quiera enfrentar especialmente? Pues me gustaría enfrentarme contra toda esa gente, contra quien he hablado del Herston de España, pero no he tenido el placer de jugar. ¿Como por ejemplo? Por ejemplo, el otro mismo día que estaba hablando con un chaval que se llama Checoso, que lo he visto por todos lados, que ganó un torneo hace poco bastante relevante, estuvimos en el mismo torneo, pero por H o por B en las semifinales coincidimos cada uno por un lado, él cayó, yo seguí y no pudimos jugar ni en tercero, cuarto, ni en primero y segundo. Bueno, tienes ganas, ¿no?, de jugar contra él? Por ejemplo... ¿Y sabes que está inscrito en el torneo leyenda? Me parece que no ha llegado a leyenda porque se puso hace poco, aunque es un jugador muy, muy bueno. Tengo de preguntarle, hace un par de días estaba en rango 1, no sé si acabó llegando a leyenda, espero que sí y que me lo pueda cruzar porque la verdad es que tengo muchas ganas. Por ejemplo, a quien no querías enfrentarte nuevo es Adoki, ¿no?, que te lo tienes muy visto en esa semifinal de Gamergy, por ejemplo. Adoki le tengo un cariño especial y él lo sabe, no es por nada personal, simplemente que hemos jugado bastantes partidas y por H o por B he perdido la gran mayoría y es una persona que juega muy bien y me cae muy bien, pero que no me apetece encontrarme demasiado, ¿verdad? Por último, pero no menos importante, ¿podrías contarnos alguna anécdota divertida o fuera de común de lo que te ha olvidado jugando a Hearthstone? El mito fuego sagrado a la cabeza de Gamers y Silve. Ah, es verdad. Cuéntalo, cuéntalo, cuéntalo. Pues, pues nada, es decir, esto va como, es una anécdota y es un consejo, ¿vale? Cuando juguéis a Hearthstone no arrastréis las cartas porque puede ser que tengáis las manos sudadas por la presión y os tiréis un fuego sagrado a la cabeza cuando se lo queríais tirar a un Yeti. Sí, real, verídico. Y no te ha pasado a nadie pero puede pasarle a alguien. Sí, te ha pasado a ti y lo casté yo. Bueno, pues muchas gracias por ser ya el primer entrevistado de muchos de los que habrá y espero que te haya gustado. Sí, siempre superpuesto con vosotros. Y bueno, a todos los que nos estéis viendo ya sabéis, si os ha gustado darle a me gusta y aparte comentar cualquier cosa que queráis ver preguntarle a Damka a vosotros también porque seguro que estará leyendo los comentarios. Y nos vemos en el siguiente entrevistado aquí, en la posada en el canal de la LVP. Hasta luego.